El Comercio de la Comercio de la Comercio de la OMC A continuación el señor Paul Kagame, presidente de Rwanda El señor William H. Gates, Bill Gates, como lo conocemos la mayoría de nosotros Que entre otras cuestiones es copresidente de la Fundación Billy Billy y Melinda Gates Y al final de este grupo tenemos a Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos No vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas porque no tendremos tiempo Sino que hablaremos en primer lugar del problema general de la gobernanza Y cada uno de los miembros de esta mesa hará una breve intervención Y después pasaremos a intervenciones generales sobre cuatro temas Comercio, finanza, salud y clima Y después, si todo el mundo ha respetado escrupulosamente el tiempo Contaremos con la oportunidad de mantener un intercambio de opiniones entre nosotros Y quisiera empezar con una introducción de un minuto justo Porque para mí este es un tema interesantísimo Y hay muchas de las ventajas de hacerse mayor Pero una de las ventajas es que uno puede recordar cosas que son relevantes Cuando yo empecé a trabajar en el Banco Mundial en 1971 Fue precisamente al inicio de los años 70 Este fue un periodo en que hoy veo ciertas similitudes No solamente por la guerra en Oriente Medio, la inflación y otros shocks que afectan al mundo Además de otros motivos de inestabilidad También hubo una institución y un grupo que se denominaba el grupo de los 70 Que hablaban a favor de un nuevo orden económico internacional Eso era una brecha, un cisma entre el norte y el sur Y otro libro interesante, un libro interesante de la época Publicado a mediados de los 70 Se titulaba Estados Unidos en oposición Sabemos lo que ocurrió en los años 80 y 90 No fue que se implantara un nuevo orden económico global Sino que llegó la era de la globalización Y hoy nos encontramos al final de esa era Pero es importante recordar que hemos estado ya frente a problemas como estos en el pasado Y los hemos gestionado correctamente Es importante pensar que los problemas actuales como la salud o el clima Que eran menos evidentes en esa época Nos afectan Pero que además ha habido grandes avances en el desarrollo En los últimos 50 años Algo que hoy quizás se ve más frenado o con problemas Por eso quisiera pedir ahora a los miembros de la mesa Que nos cuenten desde su perspectiva Cuáles son los problemas de gobernanza En el contexto de las relaciones entre el norte y el sur Y empezaré con el presidente Kagame, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!